Cómo les he hecho? Wow, cómo les esquivo? Se va a desconectar, se va a desconectar! Otro que se desconecta, bro! Ok chicos, aquí estamos en Death by Daylight y el día de ayer pusieron en la tienda pusieron nuevas skins de Resident Evil ok, han puesto esta skin de Revelation, ok? Es de Jill y la de Ada bro, mira la de Ada, sáquense de aquí Ada, piernona, Alex fucking go, mirenla aquí, está muy bonita, lo hemos probado en directo y demás, vamos a jugar el día de unas partidas con ella y también, también han metido ese skin de aquí para el deterioro bastante interesante, bastante chido, bastante genial porque es un skin de Birkin, ok? de William Birkin y creo que sale en el 2 si es que no me equivoco no? de William en el 2 remake está genial porque tiene sus propias líneas de voz no tiene la voz del deterioro, sino tiene la voz del propio William Birkin y está chido, está genial, me encanta bastante como se ve, se ve muy brutal miren aquí este ojo, da ganas de lamerlo, ¿sabes? vamos a lamer ese ojito en fin, vamos a jugar algunas partidas con la skin de Ada, chicos, esto ya será para la siguiente ok, pues aquí estamos chicos con Ada, piernona, Alex fucking gooo, ¿por qué tengo esto aquí? los petardos, what the fuck? ¿está equipado o qué? y pues, ¿quién es ese? ah, es una draga, ¿no? mira la draguita ahí con su skin de Rey, de King creo que es el evento anterior ¿cómo está, draguñe? ¿qué tal, draguita? ¿cómo estás? me deja, me deja, me abandona sabe que no le conviene casarme, ¿eh? sabe que no le conviene casarme a las piernonas le casan a la compi, ¿ok? algunos centímetros más tarde creo que en el 2 remake también tiene un vestido rojo ay, no, se rendió no pudo casar a nadie, se rendió por la draguita ok, pues, la mirada de Ada me dio miedo, bro, la mirada de Ada ¿qué ha pasado ahí? pues bueno, vamos a ver qué tal, chicos con las partidas hay que abrir esas cosas de ahí hay que abrir esos sobrecitos, ¿ok? porque nos ayudan bastante creo que para hacer algunas cositas de las diarias y demás cosas, ¿eh? está arriba, pero viene por acá, ¿eh? no sé, por el otro, ¿cómo? ah, se viene por mí, bro what the fuck ah ¿me hace que me los petardos, en serio? voy a caer, ¿eh? corre, déjame, chabón, corre wow ok no le he pegado a alguien más, creo ¿qué es aquí el estúpido zombie? vete de aquí, zombie ok, no se ha metido a golpecitos, ¿eh? unos momentos después yo creo que a ese tipo le gusta mucho a Ada, ¿sabes? no sé, ¿tú? me acabo en todo, bro ¿cómo me has dado? qué falso, man fuera, 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 fuera me voy, me voy, me voy, me voy de aquí no me puedo curar, ¿eh? no me puedo curar, no me puedo curar me voy para allá al fondo y ya está, ¿eh? wow, bueno, sí están rochando, ¿eh? casi ni tan mal casi ni tan mal, ¿eh? aquí, ¿eh? ¿quieres a curar aquí? todo aquí, todo cumbiado, ¿sabes? azul, no me gusta el azul ¿por qué crees que Ada lleve un vestido rojo, ¿sabes? para verse bonita para verse beautiful, ¿sabes? curame ¿por qué crees que Ada lleve un vestido rojo bonito? vamos la otra máquina que está ahí arriba está avanzada, ¿eh? aquí voy a ver si le podemos si le podemos terminar voy a quitar el bicho primero, ¿ok? sin embargo me están hiriendo como si fuese como si fuese aquí gratis, ¿sabes? no hay fastidies, combate se ha suicidado el otro, bro asil 3 d para asil y Ay no, que se desconecta Dos veces se están desconectando Ya están desconectados los Killers ¿Qué está pasando aquí? Ok, pues partíos chicos con Aida Llevo dos partidas y se van desconectando los Killers Pues bueno, vamos a ver qué tal Vamos a hacer que se desconecten Pues mi cielo, que se desconecten Obligadísima misión a desconectarte Es una nurse que cagamos Oh, es el William Bear King Ah no, es el Nemesis Ah, te vas bro, si estoy por aquí Oh, recibir un favor, a ver Oh Dios mío, que bonito Oh, me da velocidad bro, tengo velocidad Looks fucking good Me da la velocidad y todo, sabes, aquí de chill de gratis ¿Quién está casando? ¿Está casando a alguien, no? ¿Quién está casando bro? No, ya no, ya vámonos, vámonos Vente pa' aquí, vente pa' aquí No, me la juego aquí, ya me la juego Nah, no me voy a dejar acabar la máquina No me voy a dejar acabar la máquina Y me voy a atraparte Te voy a quedar campeando la máquina Ya que la máquina queda en cero entonces Que quede en cero pero yo Voy a seguir rusheando otra vez Y estoy ahí 20.000 horas tratando de Acer que me casen Y no quieren, ¿sabes? Casi me tiro, lo peor de todo es eso Oh, ¿qué pasa de ahí? ¿Cómo les he hecho? Wow, ¿cómo les he esquivado? ¿Qué pasa? Se va a desconectar, se va a desconectar Otro que se desconecta bro ¿Qué pasa con los killer bro que se desconectan el día de hoy? Y no es el mismo, es otro Pues ya está chicos, yo no voy a grabar más GMRT No grabo más ¡Suscríbete al canal!